Hola, les recuerdo que en el video anterior estamos tratando de resolver o resolvimos pero mediante un enfoque distinto el ejercicio de la organizadora de bodas que necesitaba que todos sus puestos se haran ocupados. En ese video anterior lo resolvimos mediante el enfoque de variable aleatoria binomial. Pues bien, resulta que en algunos casos este enfoque binomial se puede variar. Se puede variar acudiendo un teorema, el teorema más importante de la estadística que es el teorema del límite central. Esto no siempre se puede hacer, pero vamos a contextualizarnos y les muestro cuándo sí se puede hacer. Vamos a hablar entonces, vamos a recordar que x es el número de invitados que no asiste. Bien, ya habíamos dicho que x sigue una distribución binomial con n, número de invitados, 215 y la probabilidad de no asistencia de punto binomial. Entonces resulta que en el teorema del límite central, digamos en su forma más general, lo que dice es, si el tamaño de muestra tiende a infinito, que para efectos prácticos en estadística utilizamos 100, mayor o igual que 30, lo que dice el teorema del límite central es que el promedio muestral sigue aproximadamente una distribución normal, mu, que es la media de la distribución de origen, sin seguida hablamos un poquito más de eso, sigma, sobre raíz de n. Sigma es la desviación estándar de la población. En este caso, si vamos a hacer el símil, el enlace, sería la desviación estándar de la población binomial. Bien, esto parece que no tuviera que ver con la binomial, pero lo podemos poner en términos de la binomial. Y en términos de la binomial lo que decimos es, si n tiende a infinito, es decir, si n es mayor o igual que 30, x sobre n sigue una distribución aproximadamente normal. La media. La desviación estándar. P por 1 menos p sobre n. Esta segunda es la que vamos a utilizar. este segundo contexto, es decir, el contexto del teorema del límite central aplicado a la distribución binomial. Bien, vamos entonces a ver cómo utilizarlo. Entonces tenemos en mente nuestro teorema del límite central. Y recordamos que la probabilidad que tenemos que calcular es la probabilidad de x mayor o igual que 15. Esa probabilidad de x mayor o igual que 15 yo puedo realizar operaciones en esta inequación interna. O sea, yo puedo hacer divisiones, multiplicaciones en esta inequación interna sin que me cambie la probabilidad. Entonces yo puedo decir esto. Probabilidad de x sobre n es mayor o igual que n es 215, ¿cierto? Voy a trabajar con letras a la izquierda, del lado de la variable y con los números a la derecha. Entonces, esto es lo mismo que si la probabilidad de x sobre n es mayor o igual que 15 sobre 215. Entonces, ojo, porque aquí ya en este punto, en este punto de acá, ya no podemos utilizar la distribución binomial. Pero podemos recordar que según el teorema del límite central podemos utilizar la normal. ¿Por qué? Porque resulta que esto sigue una distribución normal. ¿Ya? Entonces podemos, eh, podemos resolverlo como si fuera un problema de una distribución normal. Quienes tienen tablas y no tienen programas estadísticos, lo que hacen es estandarizar y buscar la probabilidad en una tabla. Aquí vamos, eh, les voy a mostrar cómo estandarizar y les voy a decir cuál es el resultado del programa estadístico o de cómo buscar una tabla. Entonces tenemos, vamos a estandarizar para poder buscar en tablas si las tienen a la mano. Entonces resulta que probabilidad de x mayor o igual que 15 es la misma probabilidad, vamos a poner un poquito para la izquierda, de x sobre n menos mu sobre raíz de p, raíz de p, 1 menos p, sobre n. Esto me queda un poco complejo acá, me va a abrir un poquito más, no importa que, que nos tomamos todo el espacio, tenemos, y eso será mayor o igual, mayor o igual que x sobre n, es decir, 15 sobre n, 215 nos da punto, 0, 6, 9, 8, menos mu, mu, mu es p, aquí podemos poner x, en algunos libros se encuentran, esto es como p, es punto 1, y en el denominador pues hacemos toda esa operación, sería raíz de punto 1 por 1 menos punto 1 sobre 215, recuerden que p es punto 1, y nos daría punto 02, punto 02, 05, esta sería la probabilidad a calcular. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Estandarizar, estamos x sobre n, x sobre n es normal, entonces para buscar en tabla tenemos que estandarizar, entonces le restamos p, esto es x sobre n, esto es p, bueno, el denominador puede ser raíz de p por 1 menos p sobre n, muy bien, entonces lo que tenemos, la operación que nos queda estandarizado, es, borremos por acá, borramos por acá, borramos las operaciones, y lo que realmente nos queda es, probabilidad de z, que es nuestra variable aleatoria normal estándar, mayor que, menos 1 punto, 47, otros dos decimales, 32. Este es el dato que podemos buscar en tabla, o lo podemos hacer también en un programa estadístico, incluso con un programa estadístico ni siquiera tenemos que estandarizar, en el programa estadístico nos va a preguntar, nos va a preguntar, ¿cuál es la media? Punto 1, ¿cuál es la desviación estándar? Raíz de 0.1 por 0.9 sobre 215, bien, ya el programa estadístico o la tabla nos va a arrojar un valor que es de aproximadamente 0.9296, bien. Vean, recuerden que en el ejercicio anterior nos dio 0.95, la diferencia, o sea, cuando lo hicimos por el método anterior, mismo ejercicio, pero por el método anterior que es el enfoque binomial, nos dio 0.95, ¿por qué esta pequeña diferencia a partir de la segunda décima? porque el teorema del límite central es una aproximación, y entre más grande el tamaño de muestra, más alta es la aproximación, y ahí viene de pronto esa discrepancia, pero repito, como n es mayor que 30, mayor o igual que 30, podemos utilizar, el número de ensayos es mayor o igual que 30, podemos utilizar en el caso de la binomial, lo podemos aproximar con el teorema del límite central. Esta es la segunda y última forma de resolver el ejercicio. Muchas gracias.